Como toro encalambrao, como potro retrasado, ya no le camino más. Pueda que sea la más bella, pero hasta hoy voy tras su huella, porque el amor que me da, comparado con el mío, no es un amor de verdad. Como toro encalambrao, como potro retrasado, ya no le camino más. Pueda que sea la más bella, pero hasta hoy voy tras su huella, porque el amor que me da, comparado con el mío, no es un amor de verdad. Yo que le baje la luna, yo que le escribo canciones, yo que mi felicidad, que meterme entre sus brazos y sentir cuando se va, que poco a poco me amé, ya la maluca soledad. Pero a ella no se le nota, ese amor que me profesa, no se le deja expresar. El amor no se me diga, yo te planto en mi lugar, y aunque me muera de amor, yo ya no le canto más. El amor no se me diga, yo te planto en mi lugar, y aunque me muera de amor, El amor no se me diga, yo te planto en mi lugar, y aunque me muera de amor, yo ya no le canto más. Mi nariz aún me levanto, hasta aquí le doy un pato, si se va, ya es hora buena. Me cansé de tus errores, que no piense corregirte, que ya no vale la pena, que se acuerde del refrán, que el que remienta no estrena. Cuando uno entrega el cariño, y no se le corresponde, de sudar fiebres ajenas, que siga tu rumbo sola, que yo me muero en mi arena, que pajaritas bonitas, me alumbra otra luna nueva. Ya no le camino más, por hacerla más hermosa, pero me muero de pena, porque no alcanzo el motivo para costarme la cena, apenita vio paulito, que hoy por todos lados suena. ¡Gracias! ¡Gracias!